Muy buena gente, en plural a todos, soy Julián Treiner y esta es una invitación abierta y gratuita para todo el que esté viendo este vídeo. Este domingo, día 4 de agosto, 4 de agosto, vamos a hacer una masterclass de natación en el mar, específicamente en la playa del Pozuelo, en Almuñécar, en la costa de Granada. Lo dicho, si lo estás viendo, estás invitado, abierto para todo el mundo. Por aquí debajo dejaré la info, la ubicación, los horarios. Importante, porque hubo gente que me preguntó, me dice, pero yo no sé si tengo nivel para nadar. Mira, vamos a hacer un circuito de dos bollas que hay en la playa y la costa, a nadar en triángulo. Dos bollas y la playa, un triángulo. Y ahí vamos a estar dando vueltas. Habrá gente que puede ir muy rápido y otra gente, principiante o quien quiera, un ritmo suave. Algunos darán muchas vueltas y otros pocas vueltas. Así que el tema del ritmo, del nivel, no es problema. Tema ropa, que también hubo gente que me preguntó. Mono de triatlón, bañador de natación, traje de neopreno, libre, opcional, que quieres llevar aletas porque te sientes mejor con aletas, lleva las aletas, sin problema. Y te comento también que libremente quien quiera, luego de la natación, vamos a hacer una transición a correr, carrera a pie. No va a ser una transición rapidísima. Simplemente que nuestro amigo Álvaro Manzano, del club triatlón Nazarí, nos va a mostrar el circuito de 6 kilómetros solamente, corriendo tipo trail. Es el mismo circuito que va a haber en el triatlón cross sexitano, que va a haber en septiembre. Que va a ser campeonato de Andalucía de triatlón cross. Bueno, vamos a aprovechar y él nos va a mostrar el circuito. Y para terminar, a todo el mundo que se quede a la natación, a la carrera, a una cosa, a la otra o a las dos, pues algunas tapillas, ¿no? Hay que aprovechar que estamos en Granada, algo nos beberemos y haremos un momento de convivencia. Ya lo había comentado que de esta masterclass voy a hacer varios vídeos enseñando trucos, consejos, técnicas para nadar en aguas abiertas, pero también quiero sacar otros vídeos para mi canal de YouTube, que lo mismo tienen un matiz un poco gracioso. Así que vente preparado. Pues listo gente, eso es todo. Invitación abierta y gratuita. Si lo viste, estás invitado. Si quieres, comparte este vídeo para que se entere más gente. Y si no puedes venir porque estás en otra parte del mundo, luego vas a poder ver los vídeos en mi canal de YouTube. Muchísimas gracias. Seguimos atentos. Por aquí debajo toda la info. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!